Junto al pasado en el camino Y lo miraba y no podía llorar Entre el crepúsculo y el alba No es otra cosa que dejarse llevar Y refugiendo tú alucinarás Caminando sin prisa sobre el tiempo Huyen de un mundo material Son espíritus barridos por el viento Y ahora van hacia su abstracción Dale solo paz y una sonrisa Cielo abierto y aire para respirar Caen las estrellas de su manto Verdean los campos a un resquicio de luz La pradera ahora es su casa Donde la espiga brota entre la flor Si les miente la vida Se hacen parapetos con poemas Un día color de melocotón Cuando todos seamos libres Cuando las piedras se puedan comer Y ya nadie sea más que nadie Y ya nadie sea más que nadie Canta por mí Si no estoy yo aquí Viene el día que seremos puros Como un cielo de verano sobre el mar Cantaré por fin Si no estás tú aquí Viene el día de la Anchorage Nocturno Viene el día ivo Viene el día